Que le digo si la miro cuando la miro pasa Mi corazón se enriquece y empieza a tardar a cambiar La del mundo, mucho colorado El tractor de Día Mariano El tractor de Día Mariano La del mundo, mucho colorado El tractor de Día Mariano 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 El tractor de Día Mariano